Mi nombre es Junior Cruz y soy de la cuasiparroquia Nuestra Señora de la Altagracia de la Arquidiócesis de Santiago. La competencia está súper reñida y entiendo que la verdad ha sido una bendición poder haber pasado. Antes yo era monaguillo desde los 10 años, entonces luego pasé a tocar la tambora en el coro, o sea, yo no cantaba, no me gustaba cantar para nada, entonces un día de ensayos yo decidí hacer una voz tocando la tambora. Entonces el director del coro dijo, pero muchacho, ¿y dónde estabas metido? Exactamente soy director del coro de la cuasiparroquia y también soy director del coro zonal de la zona Nibaje. Me dedico al canto, tengo mi banda y toco en lugares públicos, lugares privados. Fiestas privadas y pues solo me dedico a eso, al canto. No, no existe detalle que me haga más feliz, como estar donde tú estás, ser parte de ti. No existe manera de ir a algún lado sin haberte hablado, de hacer todo por mi cuenta sin haberte consultado. Estar contigo, estar contigo es lo que me da las ganas de vivir. Estar contigo es lo que me ayuda a sonreír. Estar contigo me hace sentir que ya nada malo puede contra mí. Me siento invencible por demás, entre tus brazos quiero habitar, Jesús tú eres mi paz. No hay nada más bello y que vivir junto a ti. En medio de dificultades siempre estás aquí, Señor. Cienes un Hahaha. Estatando a mi lado sin haberte hablado, de hacer todo por mi cuenta sin haberte consultado. Y bajo el sol iluminas tu mirada Con tu luz ilumíname el alma Estar contigo es lo que me da las ganas de vivir Estar contigo es lo que me ayuda a sonreír Estar contigo me hace sentir que ya nada mal no puede contra mí Me siento invencible por el mar Entre tus brazos quiero habitar Tú eres mi flor Estar contigo me hace sentir que ya nada mal no puede contra mí No puede contra mí Me siento invencible por el mar Entre tus brazos quiero habitar Jesús tú eres mi paz Tú no estás derrito de julio Tú eres mi paz Muy bien, Junior, ¿cómo estás, Junior? Todo bien, todo bien Junior, ¿tú sabías que Junior es organizador de eventos o producción? Junior es organizador de eventos, ¿tú sabías? Sí, sí, sí Mételo en la nómina tuya y de vez en cuando Junior, ¿tienes, te lo dijimos anteriormente en tu participación anterior tienes conocimiento de lo que haces, se nota que tienes experiencia también tienes una imagen fresca de un artista recordarle eso a la gente que nos está viendo independientemente de que queremos buscar estamos buscando personas que hagan música para Dios estamos buscando artistas para Dios siempre hay cositas que mejorar cuando tengas que trabajar en tus agudos estén muy pendientes de eso trabajar un poquito más lo de la respiración diafragmática tienes que apretar un poquito más el diafragma cuando vas a dar esos agudos para que puedan salir un poco más claros tienes talento, sigue trabajando y que Dios te siga bendiciendo Amén, gracias Junior Cruz, espectacular de verdad, viniste hoy con un flow de artista directamente me gustaría saber Junior, ¿qué vas a hacer si ganas la competencia? invertir en mi carrera invertir en ella realmente sí, concuerdo con mi compañero Padilla se ve que tienes experiencia, tienes una voz preciosa de verdad que sí gracias sí, sucede eso mismo un poquito más de apoyo de apoyo aquí en el diafragma abajo para que la nota alta llegue a donde tiene que llegar o sea, con la total abertura no tengo un pedacito que se quedó como un poquito atrás pero excelente me hubiese gustado también no sé si por mí porque yo soy como muy weh, weh, weh pero como es un rock ahí, medio progresivo yo sé que es un poquito difícil tener el control que tú tuviste que eso te lo reconozco me encanta como controlaste tu voz y el apoyo que tuviste me hubiese gustado ver como un poquito más de un poquito ligero pero un poquito más de de flow rockero o sea pero por todo lo demás excelente de verdad me encanta tu voz gracias excelente y Dios te bendiga amén Junior agregando algo más yo no te siento igual que en la otra participación te pasa algo ¿cómo así? te noto como un poco diferente bueno, en realidad estoy fuera de mi zona de confort pero eso es lo que me pasa en verdad o sea, no todo déjame decirte que la premiación a eso es que lo hiciste muy bien o sea gracias ok Junior un mensaje breve a tu comunidad a los jóvenes de tu parroquia ¿qué le dirías? muchísimas gracias chicos por el apoyo espero que sigan en sintonía con el concurso yo pase o no pase porque tiene que ser algo recíproco para todos espero que de verdad sigan adorando y alabando al señor como lo saben hacer muchas gracias por el apoyo gracias por participar gracias